Vivo de noche Sabroso Huelen mejor las flores Sí, bohemio Soy amigo de la luna Me apasionan las tabernas Las tertulias entre amigos Me gustan las aventuras ¿Con cuál de los dos pegará más ese tema? ¿Con usted o conmigo, Pedro? No, con usted, claro Ajá O sea, que yo no, yo soy Un honor, ya lo escucharon Cantautor Marca País ¿Charlie Mosquea? ¿Cuánto tiempo, Robert? ¿Cuántos tragos sin vernos? ¿Cuántos? Como siete cajes de wiki Yo creo que la última vez Yo que coincidí con Charlie Tú estabas por los predios Cuando tú eras así Duos cigarros café Ah, sí Sí En serio, compañero Ay, Dios Oye, que Esa fue una etapa bonita Fue una etapa muy productiva Tú le bajaste a eso A la vida nocturna A la vida nocturna de esos lugares Sí, no, yo ahora estoy Bajo nueva administración Oh Hace diez años Pero tú no piensas relanzarte Eh, bueno, fíjate que cuando Uno va entrando como en edad Ajá Eh, uno como que la intensidad Automáticamente baja ¿Tú me entiendes? ¿De verdad? Ya, por ejemplo Si yo no voy a hacer algo Yo antes salía por salir Ajá O sea, yo salía porque ¿Por nada? Sí Ahora me he acomodado Con mi compañera Tú sabes Eh, que es una persona Que me da paz ¿Me entiendes? Charlie, ¿tú eres de los que crees Que la vida es para quemar etapa? Bueno, es que son cosas Que de manera natural Tú las vas quemando ¿Me entiendes? Hay gente que no Hay gente que no Hay gente que vive En el primitivismo Todo el tiempo Por ejemplo Hay hombres que no son insaciables ¿Me entiendes? Eh, porque creo que tiene que ver Con la parte evolutiva De la persona Como ser humano En el sentido de que Tú conoces muchachos de 20 años Que son maduros Es verdad Y conoces personas de 60 años Que siguen actuando Como si fueran ¿Tú me entiendes? Eh, por ejemplo La misma parte Eh, donde hay hombres Que son insaciables Que tienen que Que desnudan a las mujeres Con los ojos Y que no se conforman Con una relación estable Son personas que viven Una parte primitiva De su existencia ¿Parte primitiva? Claro O sea, están viviendo más Es más para la carne ¿Me entiendes? Pero también Yo he escuchado De un caso que se da Y es que hay Hay Existen hombres Que vivieron una etapa Desde la adolescencia Y hasta la juventud temprana Y ya La adultez Un poquito avanzada De cierta escasez Sí Entonces ya a los 30 y pico Le llega algún nivel De bonanza Y de estabilidad Y dice Ese es peligroso Se la cobran Porque es que se la cobra Entonces nunca se le quita el hambre Entre los huesos Es verdad, sí Ay Dios mío Sí Mira, a veces te encuentras tú En una discoteca Por ejemplo, yo estoy animando En un party de eso Y veo a un señor De 65 Con una carajita Digo, Dios mío Si de una cosa Yo quiero que Dios me libre de eso Sí Tú sabes Porque ciertamente Ya tuve que De hecho Lo que están cantando ahí Él no lo entiende Lo que la muchacha está bailando Él no lo entiende O sea, yo he visto Yo he visto Escenarios 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 que digo Wow Si de uno yo quisiera decirle Adiós, líbrame De uno así Es como por ejemplo Cuando tú Te hacen un funcionario Ajá De una vez tú pones la tienda aparte Automáticamente Ahí, ahí, ahí Entonces por eso Que hay mucha gente Que dicen que cuando Entra el dinero Como que la familia Sí Tú sabes que la malaria Mantiene junto a la gente Como que no es muy compactible El dinero con la familia A veces no Sobre todo cuando la persona No tenía dinero Es como tú dices Que una persona Que pasa Es como cuando tú sales De la cárcel Que tú te abstemio Por tantos años Como tú sales de ahí Igual pasa como una persona Que vive una vida abstemia De buenas comidas ¿Tú me entiendes? Claro Cuando comienza A llegar la liquidez ¿Tú me entiendes? Se desacatan Que se dio ahora Con la política Vamos a hablar claro Vimos casos ahora De gente que tenían 20 y 25 años secos Y cuando llegaron ahora No me refiero a la parte De la corrupción administrativa Sino hambre de mujeres Vimos casos ahí De gente que pusieron Un huevazo Un huevo infantil Lo menciono Afaña No pues está bien Introducción Robert Vamos a esto Charlie contento De que De conversar contigo Esto no es una entrevista Sino una conversación Cantautor Charlie Yo tengo una inquietud Cuando un compositor Tiene que cuantificar Su obra ¿Dónde está el dinero? ¿En la melodía O en la letra? Si tú tienes que dividirlo 50 a 50 De un 100% No es igual ¿Igual? Sí porque la melodía Eso no tiene un precio Como que la melodía vale más Y la letra vale menos Por ejemplo Si tú compartes Crédito con un compositor También tiene mucho que ver Con los acuerdos Que ustedes lleguen Ajá Por ejemplo Eso Si tú haces Me presentas una estrofa Una canción Una idea Y yo te la termino Ajá Si tú y yo no ponemos un acuerdo Tú puedes coger un 25 Y un 75 No, no, no Pero yo me refiero En el valor del compositor Sentimental Sentimental Si tú tienes que decir Una obra mía Un tema X La letra ¿Qué tan determinante es En el valor de la obra? La letra versus la melodía Ahora se me debe entender Si tú le dieras importancia A la letra o la melodía En un tema ¿Qué tiene más importancia? ¿La letra o la melodía? Porque yo Yo sé de gente Que me muestra un cuaderno completo Y que mira Yo escribo Digo yo Ok, méteme la melodía ahora A eso Ah bueno Hay casos así Pero en realidad La letra Es un texto sin melodía La melodía es el puente Que lleva para que tome la letra Ahí es que están los cuartos Para mí la melodía Claro Y es lo primero que llega al oído Ah Es la melodía Que es lo primero que llega al oído La 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 A ti no te ha pasado Por ejemplo Que tú estás Manejando un carro Por ejemplo Ajá Y tiene un volumen bien bajito Y algo te atrae Y tú lo subes Sí ¿Por qué lo subes? Porque te atrae una melodía Exactamente O sea que al compositor Realmente le llega primero la melodía Y encima de esa melodía Entonces llega la letra Mira Hay diferentes casos Hay compositores que hacen la letra Hay compositores que hacen la melodía La antes A veces te despierta una melodía ¿Me entiendes? A veces Por ejemplo A mí me han despertado canciones Oh Yo tuve casos Yo tuve casos Por ejemplo Que me soñaba con canciones Yo tengo canciones que me las he soñado Te las he soñado Te levanta ahí mismo Y ahí mismo lo escribo Sin rayones Por ejemplo Tú has ido a hablar De lo que son sueños astrales ¿Verdad? Sí, lógico Lógico Y yo he tenido esos sueños Yo tengo canciones que se llama Dios del amor Y en una ocasión Yo recuerdo que en Nueva York En una noche Yo escribí tres canciones Y no fue porque O sea Me lo propuse Sino que yo me acostaba Terminaba esa Y volví Y me despertaba Otra canción ¿Y las tres fueron tres palos? ¿O hubo su guay ahí? No No porque eso pasa también Ahí hubo una canción Por cierto Que ahí está Pasa cantando Que grabó Alex Bueno Ajá ¿Cómo dice? Ayer pasé cantando por su casa Se rieron de mí sus familiares Ay, dicen que mi amor no le conviene Que vivo envuelto en mil calamidades Que soy aventurero Que no tengo dinero Que no puedo ofrecerle un buen hogar Pasa cantando Soy el canario prisionero que le canta ¿Se guayó ahí? No, no, no Cuando me refiero a lo del guayón Es que a veces El artista Entiende que todo lo que hace Es un palo Y ciertamente Los resultados Muchas veces le demuestran Que no fue el palo Que tú creías Porque la cosa no es A veces no son tan simples Como se predicen ¿No? Eso es así Eso es así Sí, como te decía ahorita Robert Va a depender del mano De quien cayó la canción En qué proyecto Ah Tú sabes que lo que se guayó Ya no es la canción Es el proyecto Ajá Lógico Explícalo Tú conoces el medio Sí, lógico Hay muchos ¿Cuántos discos no te han llevado A ti la emisora Que tú dices que son buenos temas? Sí Y lo han tirado En un sabacón Es cierto ¿Me entiendes? Entonces Por ejemplo Si por ejemplo A ti te pusieron Te gastaron Una cantidad Para producir un disco Pero no dejaron Para la promoción Entonces el disco Se queda ahí Es cierto Y una canción Que nadie conoce Una canción que no existe Eso es así Un aspecto importante Robert Se hizo la introducción Y no presentamos Las credenciales De Charlie Porque nos Nos metimos En el ambiente Lo que pasa es que yo No lo consideré necesario Sin embargo Siempre es bueno Sobre todo hoy en día La nueva generación Por esto de la De la plataforma digital Y que uno engancha Con un segmento De la población Cada vez más joven Ciertamente Hay que hablar de Charlie Cerca de 40 años Ligado Al mundo de la composición Un cantautor Justamente 40 años Míralo ahí Que su vida y obra Está ahí Y yo siempre he creído Charlie Que los artistas dominicanos Quizás Y esto es una percepción mía Esto es muy particular No tiene No tiene necesariamente Que estar de acuerdo conmigo Nacieron en un país Donde muchas veces No valoramos su justa dimensión A nuestros grandes artistas Yo pongo en comparación A México Puerto Rico ¿Tú te encuentras con qué? Colombia Los artistas Son artistas de esos países Eso es una cosa Que lo veneran Nosotros muchas veces Esperamos a que muera Para que de hecho Muchas generaciones Sepan de esos artistas Desde mi óptica Estamos frente a uno De los tres compositores Para no decir el primero De la República Dominicana Artista de la talla De la Sofi Manolo Galván José Luis Rodríguez Puma Sergio Valga Ale Bueno Fernando Villalona Toño Rosario Toño Rosario Toño Rosario Yo Calzarante Ale Bueno Anthony Santo Increíble Joe Everas Una cantidad inmensa De éxitos Siete nominaciones Como compositor Canción del año Grammy Ganó recientemente Ganó también Lo que eran Los premios En el 1984 Ganó el Disco del año Disco del año El Dorado Ganó también Y Cassandra también Te acuerdas de cualquiera Se engaña Sí, sí, claro Tiene ganas Con eso Charlie A propósito Con esa ganó Ganó Dale un ching ahí Charlie Yo creo que tú le sumes a eso Porque a veces La gente te encasilla En lo del compositor Y no admite Que yo soy un cantante Que tuvo suerte Como compositor Un cantante Que tuvo suerte Como compositor Exactamente O sea O sea La gente como que Cuando te encasilla En una cosa Como que no No acepta Que tú puedes cantar O sea En otras palabras Por ejemplo Yo he He grabado Tres producciones Pero por ejemplo Yo he sabido Llevar Enseñarle a alguien Mira ese médico Que salió ahora Dice ¿Y quién lo va a cantar? Tú no estás viendo La carástula Pero ahí mismo Te lo dicen Sí Tú me entiendes Entonces Eso es muy criollo Ese tipo de Mira A mí me pasó Cuando salió Mi disco Que salió Con la compañía Juan Nelson En el 99 2000 Vuelo 103 Que una emisora De balada De aquí Muy pegada Comenzaron a sonar Mi tema Un tema Que llama Amor mío Cada una hora Y yo no sabía Que yo era criollo Cuando se enteraron Que yo era criollo Le bajaron No Lo quitaron ¿Qué puede creer eso? Entonces A Gillo A Gillo Sarante Le pasó Con un tema Que hizo En sus inicios Y no decía Ni decía Gillo Ni decía Nada Tierra mala Se llama el tema Y supuestamente Versiones Que uno escucha por ahí Los programadores de salsa Entendía que era un artista Colombiano Gillo se coló Y cuando se coló A predelomina Pero en realidad Es una canción colombiana Una cantación Pero es verdad Yo lo he escuchado Eso que tú dices Sí, sí, sí Lógico Entonces no dice Gillo Ni nadie ¿Quién es ese? No Un tema sonando ahí en salsa Quedó bien Se coló Ahora Robert No me va a dispensar Charlie habló de una canción Con esa fue que entró Holga Lara Dame un poco de eso Charlie Mi madre 1984 Primero esa canción ¿Y cómo nace también Charlie? Ah esa canción Tiene una historia Ay Dios mío Hay una que le va a gustar el hermano ¿Tú sabes que yo Yo soy Hermano De seis hermanas Ajá ¿Seres más pequeño? ¿Tú eres del medio? Del medio Yo soy varón de chepa Oh Porque cuando tú Naces una familia De seis hermanas Sí, sí Y tú saliste de De una chepa Entonces yo O sea ¿De padre y madre? Sí Oh Por eso He manejado tanto El tema de las mujeres De las convivencias Y todo tipo de cosas ¿Qué identifica? Me crié entre mujeres Acuérdate que la canción Cualquiera se engaña Es una historia De una mujer que lo tiene todo Pero le falta Aparentemente Es feliz Pero le falta Entonces Es una canción Que no se le ocurre A un muchacho Diecisiete años Tiene como diecisiete O dieciocho años Cuando escribí la canción Es una canción muy adulta Para Y dice Llega Llegaste Tiraste la puerta Te miro Y te das La vuelta Los niños A esta hora Siempre sueñan Y tú Con tus llegadas Tarde Siempre los despiertas Cualquiera se engaña Mirando mi casa Linda y adornada Cualquiera se engaña Porque nadie cuento Lo que a mí me pasa Cualquiera se engaña Eso fue un palo Charly Charly ¿Y cómo tú te le acercabas? Por ejemplo En esa ocasión Yolga Lara ¿Cómo se le acerca Un muchacho? De repente Acabó de llegar ¿Cómo? ¿Cómo le llega A un artista? Pues mira Mira, grabame esto Tú sabes que Yo nací como Con una suerte De caerle bien A gente Yo era un muchacho Estudiante Para esa época Y a mí me hicieron Una entrevista Para La revista Scala Sin yo ser nadie Sin famoso Ni Yo me la buscaba En el malecón Con mi guitarra Entonces De esa entrevista Me llamó Benjamín Bujosa Que tú lo conoces Sí, lógico Me localizó Y me llevó Mira Quiero que tú Te voy a presentar Bertico Sosa Entonces Que mi padre Descanse Gran maestro Bertico Sosa Yo lo tengo en gloria Termenda persona Entonces Benjamín Fue que me llevó A la CBS Cuando estaba la CBS ¿Y tú tenías ya Ese disco? No, no Yo Me dijeron Mañana Te vamos a llevar Para Pero para ver Si ellos te firmaban Como cantante No, no Como compositor Como compositor Sí, porque yo sí escribía Para esa época Por supuesto Entonces en esa noche Me puse a Y escribí la canción Y como no tenía Donde grabarla Yo amanecí Tarareándola Volado ¿No amaneciste volado? Aparecí volado Sí, porque eso es un tema técnico O sea Yo era con mi mascota En el carro público Todo lo máximo Me va abajo Tarareando la canción Sí, porque en esa época Yo no tenía Grabadora Una grabadora Y entonces ¿Cómo hacían técnicamente? ¿Grababan un demo inmediatamente? ¿Con tu voz? ¿O En ese caso? ¿O caben un cantante? Mira, ahí mismo tenían una grabadorita Esa cuadradita Lo grabaron Incluso Con tu voz guía Sí, con mi voz Y la guitarra De hecho Cuando Yo comencé a cantar la canción A mitad de la canción Me pararon Ya no Ya no canten más Vamos a grabarla ahora Vamos a mandarla a Manuel Se la mandaron a Manuel Tejada A Manuel Tejada Sí Y me hicieron un cheque De 250 Tú no habías visto ese demo No, un cheque amarillo Me acuerdo como ahora Tenía unos ribetes Dorados Arriba Eso no se olvida Oye, en el 83 Oye, eso era un cheque Para tú tenerlo como material de colección hoy O sea, para tenerlo marcado Sí, sí Ahí nace entonces tu historia Con la conexión popular A nivel de éxitos Imagínate tú Iniciar de esa manera Se te abren todas las puertas Y en esa década de los 80 Acuérdate que Hicimos tantas canciones para Omar Franco El mismo Anthony Río Que no le grababa a nadie Anthony Río Muy bonita esa canción De hecho, la última canción Que grabó Anthony Antes de morir Estaba incluida en mi disco Vuelo 103 Charlie, pero componerle A un compositor Como Anthony Río Debe ser un reto mayor Sí Pero Él era un fan mío Sí Antes de mi música Él andaba en su vehículo Con mis tres producciones Oh Y él me dijo Y él me dijo Esa canción te la voy a grabar Antes de morir Y vas a creer que Seis meses antes De él morir Porque grabó esa canción Dice Tú la viste En vuelo 103 Dale, dale, dale Hay que partida tan triste Yo no soy bueno para las despedidas Siento que se me va la vida Sé que nunca devolver Siento un nudo en mi garganta Y en mi alma la desesperanza Sé que la podría perder Ahí va mi amor En el vuelo 103 En el vuelo del olvido Con destino a no volver Yo no podré resistir tanto dolor Sufre más el que se queda Con la nostalgia De un adiós Con los recuerdos Que hay en la casa Con las memorias Que hay en las cosas A cualquiera Se le parte el corazón Y después dice Tema profundo Melancólico Dice Se va perdiendo entre las nubes Se va poniendo chiquito Y aparece un pajarito En el aire aquel avión Se va llevando al infinito Va desapareciendo Lo más grande y más bonito Que en la vida Que en la vida tuve yo Y tú sabes Donde viene Temazo Oh pero Mira No, 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 no Y a Anthony Un tipo con tanta capacidad Tú sabes que yo solía A mí siempre me han gustado Los aeropuertos Ah Y yo solía Distinto a mí Conmigo pasa todo lo opuesto Verdad Mira Yo me iba Al aeropuerto de las Américas A veces de tarde A ver la gente salir Y me ponía En la azotea Y a ver los aviones Cuando entraban Entonces yo vi Una pareja Despidiéndose Tú has visto Cuando tú ves Unas escenas Que te quedan marcadas En tu cabeza Y yo interpreté A ese muchacho Joven Despidiendo a esa muchacha ¿Tú ya adulto? Sí, no Ya yo era una persona Sí, está hablando De las décadas De los ochenta Ok Ok Y veo Y yo Observo A esa pareja Y tú ves Cuando esas parejas Como que se están despidiendo Y como que no acaban De despedirse Entonces cuando Ella va cruzando Así migración A migración, sí Que ya Ya no puede volver para atrás Ese tipo Se le salieron dos lágrimas Como si fueran dos cojos Y yo interpreté Este hombre Está pensando Que esa mujer No va a volver Porque la mayoría De las mujeres Que se van para Estados Unidos Y tú tienes mujeres Con ella La mayoría El noventa por ciento Ya tú la perdiste Sí Es difícil Y las estadísticas Lo dicen así De hecho Entonces Yo lo veo Que el tipo sube Al segundo piso del aeropuerto A ver Cuando el avión se fuera Wow Y yo estoy sentado Detrás de él Óyeme Y ahí mismo Mira que me estoy Engranojando Porque fue algo Que yo lo viví Y yo me metí Dentro De la mente De ese señor ¿Y a cuánto hubiste Más afectado A él que a ella? A él No porque Y ella Tú no ves que dice la canción Sufre más Sí El que se queda Con la nostalgia De un adiós Ok Entonces en el caso De ella Que tú viste en ella Yo vi a una persona Afectada Sí Porque ella tiene Aguarte que el que se va Y si es por primera vez Tiene mala emoción De que va a viajar Sí El que se queda Se me fue Tiene un dolor Mira Y sobre todo Si esa gente Era en pareja Que vivían juntos Cuando tú regresas A tu casa El olor de una mujer Se queda por meses Sí Ay Dios Que tú hables El closet ¿Eh? Sí ¿Tú me entiendes? Es duro Es duro Es duro Entonces yo escribí esa canción Sin ningún tipo de Desrayones Como si me la hubieran dictado Ojo Aclarar Que no es una despedida De dos gente Que viajan con frecuencia No Estamos hablando de una gente Que se va Exactamente A vivir Sí De los años 80 Exactamente Que no es ahora Que tenemos tanta tecnología Todas esas socialidades Para esa ocasión Telecomunicación Charlie una cosa Ya para Principio de los A propósito Perdóname Pedro Esa canción está incluida En mi disco Vuelo 103 La gente la puede encontrar En mi canal Por supuesto De YouTube Y le pido que por favor Se suscriban Vuelo 103 Y estamos los jueves Ahora temprano En la entrevista Quiero decir No me olvides Estamos todos los jueves Calentando Ahí en Don Pincho Hacemos una bohemia ¿A qué hora? A partir de las 8 y media Don Pincho queda ahí A la 27 ¿27? Casi esquina Lincoln Una de las canciones Que más te piden Charlie allá Según he escuchado Y he visto también Porque yo he ido Yo me doy Mi bohemia contigo Pero usted hace una excepción Ahí y bebe ¿No verdad? Un vinito Sí Charlie al principio De los 90 Una canción Que fue todo un éxito De Alex Bueno Si me puede cantar un poco Y cómo surge esa canción Charlie Pero de cuál Ella me ha grabado Como 11 No mucha Específicamente Quierme Oh Quierme Ese álbum Se pegó completo Entero 91 92 Pero esa canción Específicamente Quieres no dejó subir A otra canción A la radio Sí Por lo menos Para esa época Tablazo En Nueva York Eh Salió esa canción Hablo que tabla Y después quisieron poner Otra canción Y la canción No la dejó Simultáneamente Se pegó Ramón Orlando Muy cerca Con un álbum de balada También Si no estoy equivocado Sí Pero pegado feo Sí Pegó en Colombia También esa misma canción En bosque De Mickey Tavera Sí Allá en Colombia Óyelo ahí Óyelo ahí Óyelo ahí Pues mira Quieres saber Cómo nací Hoy Qué tablazo Esa canción la escribimos En el 92 Ahí en Nueva York En la 162 Broadway Ya tú sabes En la cabaña En el restaurante Ah tú sabes Sí, sí, claro Que ahí Ahí me llevó mi amigo Honorio Tavera Tú luego llegaste A conocer Muy bueno Eh Que por cierto Honorio es Primo de Ingrid Mi esposo Oh Mira qué coincidencia Pues nada En medio del bullicio 1992 Tú te acuerdas Que estaba muy de moda Lo Kerl 92 En medio del bullicio El Kerl Y la cosa Nació esta canción Hay gente que me han dicho A mí Yo me he encontrado Con gente Sobre todo en Nueva York Yo me encontré En el 2011 A un señor Que andaba con Con un muchacho Como de algunos 13, 14 años Y me dice Don Charlie Qué placer conocerlo Mira ese Charlie Murea Compositor Vésele al hermano tío Le dice al muchacho Oh Y yo Como me dice Dice Porque usted ¿Por qué? Porque por una canción Que escribió Él compuso Conocí tu mamá Oh Y se refería A esta canción A Quiéneme Yo A través de la noche Hasta tu casa Partí la luna En dos Como muestra De amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego El alma En un canto Casi mudo Rasgando mi guitarra Como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia De la noche Soñando con la luz De tu mirada Anduve los caminos Más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Diablo que te hablas Estas palabras de amor Y ya el resto Ustedes lo saben Wow Hay que cantar Es que yo no me perdono Que esta entrevista Esta conversación Sea seco Verdad Esa es una pieza Esa canción Pero Ale bueno En esta parte De la conversación Con Charlie Vamos a mantenernos Solo en ese tono De balada Para entonces Ya en la segunda parte Entrar ya En el área más popular De merengues y bachatas Y esas cosas Charlie pero Los compositores Yo no sé si De una época Para acá Es que se han organizado Pero hubo un momento Que los compositores Vendían su obra Vendían los derechos No existía orientación No existía tampoco Quizá un concepto de regalía Como hoy en día Cuando comienza eso a cambiar Bueno En realidad Fíjate Yo creo que La sociedad de autores Y ahorita Gozamos de buen prestigio Comenzó a gestarse Como En la década de los 90 Mediado Si Entonces Los compositores De aquí La mayoría No conocían Sus Sus derechos Exactamente Por ejemplo Aquí venían Disqueras como Las Cubanés Y le daban 200 dólares A cualquiera de esos compositores Que estamos hablando El mismo Joseito Mateo Esa gente Le daban un cheque De 200 dólares Le firmaban 10 canciones De por vida Todos los derechos No 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 necesariamente Todos los derechos Porque ellos lo que hacían Era que tenían una A veces casos Si A veces La gente A mí me han dicho eso En tu caso Yo Tuve la suerte De que yo comencé Siendo un compositor De oficio Por ejemplo La CBS Que era Que ahora es la Sony Si Ellos me hicieron Un contrato Y yo firmé La canción Porque tú siempre Tienes que firmar La canción A una editora Si claro Y eso no significa Que tú la estás vendiendo Pero eso no es nuevo No No Siempre es así Ah ya Muchas veces Te dan un adelanto Derecho a uso Exactamente Ese tipo de cosas Porque tú no vas a ir Puerta por puerta Cobrando tu canción Alguien tiene que dedicarse A cobrar Lógico ¿Me entiendes? Robert Mira Esas instituciones Como Perdóname Pedro Esas instituciones Que se encargan De Estar el esgacedón Esgacedón Porque la onda Es otra cosa La onda es para registrar Exacto Y entonces Sodae Para músicos ejecutantes Exacto He visto muy bien Que se estén organizando Que se agrupen Y que luchen Por sus derechos Cumplen A pie de la letra Charly Si Si tú tienes Por lo menos en tu caso Tú no tienes quejas No, no Por ejemplo Yo de hecho Yo soy poco polémico ¿Me entiendes? Yo he cedido Muchos Derechos Y cosas No me gustan Como Yo como que no he escuchado Conflictos en torno No, yo nunca he tenido Pero La conciudad de autores A pesar de algunos detractores Que han querido Sí, claro Que han querido Hacer el daño Dentro de la misma Sociedad Porque Robert Si tú no tienes una obra En explotación Tú no vas a esperar Que vas a cobrar Lo mismo que cobra Pedro Es verdad, es verdad Entonces Hay algunos compositores Que no se dedican A componer Sino a querer Dañar Dañar la imagen De la De la De la De la La sociedad Le envío saludos a Tito Swing Puedo Lo llamaron a Tito Swing De Escacedón El otro día Para entregarle un cheque El cheque El cheque Era de 966 pesos Sí Era el cheque Algo así No va a ser 90 mil Y lo vivió mal Él fue que lo vio en su mente Vio 900 mil Y él arrancó para el banco Pero que no es culpa Porque la Escacedón O sea la entidad Le demostró Mira Ahí está todo Ahí tú quieres Te damos el reporte Claro Eso no tiene más No pero es poco Mira Charlie Siguiendo con Tito tiene años Que no pega una también Que Tito tiene años Que no pega una también Además fue el otro día Y él tuvo un resurgir En estos meses Tuvo un intento De un resurgir Charlie Siguiendo con Alex Bueno Ese hombre soy yo Wow Wow Eso Todavía está pegado en Chile Sí Una canción Después de Quiereme Hacer un éxito tan grande Y de varias canciones Que habíamos hecho para Me dijo el señor Nelson Esteve Moquea Yo creo que tú me creas Juan y Nelson Creo que tú me creas Una canción Esa corta vela Y me fui para un ladito De la oficina Y como decía Señores Hagan algo Se está muriendo un hombre Llame a alguien Que sepa curar el dolor Que da el desengaño De una traición Ay sí Está tirado en el suelo No ven Se está desangrando Como un cobarde Que venga Dios Y lo salve Que alguien Se apiade de él Debe haber un remedio Para el mal de amor No lo dejen morir Porque ese hombre soy yo Eso se ha pegado como seis veces Tengo en el Ese tema Tengo en el pecho clavado Un cuchillo Si no andan pronto Me muero Le pido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí Porque ese hombre soy yo Ay Dios mío Ese tema Si ustedes buscan Los picos Ese tema Ese es un tema Que revive Revive Y mantiene una fuerza Sobre todo en el área popular Porque de hecho La versión bachata Hay una versión bachata Sí claro Sí 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 Bueno de hecho La versión más reciente Porque yo escuché Una versión embalada No sé si fue que la mixearon O alguien la hizo por ahí Sí 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 claro 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 Pero lo de bachata Ya tú sabes Vamos a detener Esta Esta primera etapa Conversando con Charlie Mosquea Estamos apenas Apenas hallando Tú te imaginas un jueves En Don Pinche Bueno Como prometo yo Estar este jueves Pero no es seco Mira Robert El jueves pasado señores Se quedaron como 5 mesas afuera Sí Reserve con tiempo Porque es un lugar Más o menos mediano Arranca 8 y media Claro 8 y media arrancamos Y lo bueno de Don Pinche Que tú comías ahí mismo Y muy buena la comida Y muy buena la comida Muy buena la comida Doy fe este testimonio Seguimos Robert Sánchez TV El canal de Charlie Mosquea Para buscar toda su trayectoria Y todos sus temas Y me siguen en mi Instagram por favor Que me va a ver Si va a ver el número O me lo aumentan Charlie Mosquea Arroba Charlie Mosquea ¿Tú mismo lo manejas? Sí Sí No, no Tú no envías DM por ahí No Mujer y ven No, no Ay no muchachos Charlie Mosquea Seguimos Seguimos Seguimos